Desde que empecé esta saga de la leyenda D Hemos hablado largo y tendido sobre muchos personajes extraños que se encuentran dentro de internet Como Chris Chang, Sonichu, Terry A. David, Loro Chang, Yandere Depp E incluso algunos personajes latinos como Yuli 3P Y algunos fenómenos de internet como la Rueda 34 Y convenciones como la Dashcon Y a pesar de que no tenemos ningún video dedicado a LOL COST en México Hay un país bello, hermoso, groso y pedoso del que no hemos hablado aún Así es, me refiero a Chile Nos vemos Chile, conchetumare Nos vemos, conchetumare Y de las increíbles cosas que nos podemos encontrar ahí Entre todo eso, está este personaje Pasa en contexto Estaba un día en Youtube mirando videos de Kiryu Koko Y de la nada, sal de este video de Iron Mouse Porque claro, Iron Mouse es la mejor VTuber que hay La mejor Y me encontré con este video Es hora de hablar de la leyenda de Corchea Champuro Advertencia Advertencia Este video tiene material que puede ser considerado sensible para algunas personas Se muestra un resumen de los hechos tal y como fueron recopilados Aunque no en su totalidad Y se utilizan los materiales subidos a internet por otros usuarios Todo analizado desde un punto de vista subjetivo y personal Y se utiliza una lógica racional y objetiva Para analizar lo dicho y hecho por este huevón culiao Sin más que hablar, comencemos Hola, soy Corchea Champuro La cara visible del canal de Youtube Al cual ustedes están suscritos Esta persona que ven en pantalla Cuyo nombre real no irá para preservar cualquier tipo de anonimato que pueda tener Se hace llamar en línea Corchea Champuro También conocido como Space Running 7 En sus cuentas de redes sociales actualmente Hace poco un pequeño streamer de videojuegos de Leaf of Legends Residente en el país favorito de Ken Gusto Pepechet Y los Chicago Boys Chile A pesar de que solo ha tenido dos años de presencia en línea La vida de este huey ha dado giros interesantes por todo el internet Algunos buenos, otros malos, otros con mucho drama Y hasta combates épicos contra la policía Perros La dictatorial empresa Riot Games Sus enemigos, el antiimperio El hueón de Riot Excalibur Su primo Y como no El mismo Corchea 3P Pero que ha hecho este hueón para llamar la atención de tanta gente Y tener su propio universo y culto de personajes que lo siguen Bueno, para eso tenemos que empezar desde el principio ¿Ves esto? Es basura Pero si nos limpiamos los lentes ¡Ajá! Es el verdadero problema de Corchea La historia de nuestro héroe Empieza en el grupo de Facebook LOL Chile Donde Corchea En ese entonces Un hueón culiao desconocido para todo el mundo Tenía una sola misión en la vida Subir un video de protesta a la empresa Riot Games Desarrolladores del videojuego Leaf of Legends Para exigir el desvaneo inmediato de su cuenta de LOL Vaneo que probablemente se ganó por motivos que veremos a continuación La petición es simple Si Riot no desvaneaba su cuenta antes de la medianoche Corchea iba a saltar desde el décimo tercer piso de su complejo Y hacerse completamente cocha contra el suelo Spoiler No le desbloquearon la cuenta y no se tiró Desde ese momento empezamos a ver que las cosas no estaban muy bien Siendo que el comportamiento de Corchea en línea Suele ser agresivo y excederado Contra cualquier persona o institución que lo moleste Así que a ti más tardo culiao Voy a demandar a la empresa por ciberazo conchetumare Hasta que te encuentren a ti Y te echen cagando Y te metan a la caja conchetumare O que él considere injusta en sus propios términos Y no hablamos solo de amenazas a través de internet fácilmente descartable Sino que en varias oportunidades lo intentó hacer por mano propia Dejando en evidencia que Corchea no está muy bien del cojo Aunque nadie sabe exactamente de qué condición se trata Si un meme psicólogo en la caja de comentarios nos puede ilustrar Sería muy bueno para saberlo Lo que si se sabe Y el mismo Corchea lo ha dicho Es que al menos en tres oportunidades Intentaron meterlo en instituciones especializadas Aunque no se sabe exactamente el resultado de esto Corchea está del suficiente tiempo en internet Y ha causado tanto escándalo Para que los sucesos relacionados a él Sean categorizados por saga Con tres temporadas finalizadas Y una en emisión Ya veremos si el estudio anuncia una quinta temporada Pero por el momento Estos son los sucesos que han pasado en el universo Champuru Saludos a mi buen amigo Lelouch di Britannia Si el mismo weón de Code Gears Por haber proporcionado información para hacer este video Temporada 1 Saga Leaf of Legend o Saga LOL Formalmente la saga que comienza con la historia de Corchea en internet Todo empieza con su primer video Sin camisa por alguna razón En el que nos reverá su cara por un motivo muy especial Una decisión en mi vida Quiero ser Quiero ser Quiero ser El mejor Jungla De League of Legends Con Chetumare El mejor Un sueño que si le dedicas empeño y esfuerzo Claro que se puede lograr Sin embargo El sueño no duró mucho Debido al baneo de su cuenta de LOL No hay motivos especificados Pero se cree que este y otros baneos Fueron por su comportamiento tóxico Derivados del estado de su coco mental Lo que lo llevó a hacer el video de protesta Que subió al grupo de LOL Chile En esta saga Nace el enemigo número 1 de Corchea Que era un troll que se metió a su servidor En la aplicación de Discord Que lo insultaba constantemente Quien luego se convertiría en Riot Excalibur Su mayor rival Corchea decidió saltarse el baneo de su cuenta Creándose una nueva Y después de hacerla Subió orgullosamente a nivel 11 Fue baneado de nuevo Esta vez de manera permanente Lo que nos llevó a una de las reacciones Más épicas de toda la saga ¿Cuál es su problema, loco? ¡Su presión permanente! En el que Corchea Llora ante la cámara Por haber sido baneado En este punto Hay muchos usuarios Que siguen las desventuras de Corchea Como todo troll de internet Viene hasta que punto Pueden hacer caer a una persona Para que siga produciendo Chele el orto Nos recomiendan a Corchea Que para recuperar el acceso a su cuenta Vaya a quejarse directamente A las oficinas de Rio Gay en Chile Esto era una evidente joda Ya que en la página de ayuda Del League of Legends Se deja muy claro Que el 99% de los casos Es imposible revocar este baneo Pero la idea entró con éxito En la cabeza de Corchea Y fue hacer exactamente eso Es más Lo estaba transmitiendo Todo en vivo Desde el celular Aquí sucedieron varias cosas Corchea usando transporte público Corchea pidiendo un cigarro A una mujer en la calle Amiga disculpa Tienes un cigarro que me conviene Gracias Corchea hablando con el recepcionista Y dando sus datos personales En pleno directo Mientras lo grababa Lo cual es el equivalente en internet A pegarse un tiro en el pie Recargar y volver a disparar Corchea activando la pasiva de Timo Estoy impasiva de Timo Pero no sé dónde está la escalera No sé dónde está la escalera No conozco el edificio Y colándose en el estacionamiento Para encontrar un ascensor Que lo llevara hacia las oficinas Porque claro Por el vestíbulo No pude entrar Y lo atraparon Y luego se quejó en la sala de seguridad Y cortó la transmisión Spoiler Llegaron 5 coches de policía Y Corchea fue acusado De amenaza de muerte Fin Muchas gracias por ver este video No Aún no hemos terminado Corchea subió un video De una supuesta conversación Con una persona de Riot Ok Pero después de lo que me pasó Lo siento Pero yo confié en ustedes Sí Yo confié en que viajaron un Rioter Y me tiraron a los Paco Yo confío Nosotros queremos ayudarlo Insiste Insiste con que quiere ayudar Con que quiere ayudar Digo Paré mi transmisión Y me tiraron a la policía Y queremos ayudarle Y brindarle nuestra ayuda No se está confundiendo Los que llamaron a la policía Fueron los conserjes Besos Fue en esta época En el que el server de Discord De Corchea Cuyo nombre es el Imperio de Noxus Le salió el grupo rival Anti-Imperio Liderado por Riot Excalibere Grupo que empezó a acosar A Corchea A través de los numerosos datos Que el mismo reveló en directo Las constantes burlas A sus padres Hacen que Corchea se enoje Pero cuando estos No se enojan Tanto como él Corchea empieza a pelear Con sus papas Hasta el punto De la agresión física Momento en el que Oficialmente se convierte En un objetivo Porque se ganó Haters por esto Escapó de casa Varias veces Y pidió donaciones Y alojo a sus seguidores Aunque luego vuelve A su casa Después de que Un grupo de mariachis Se presentara En la casa de Corchea Decide que es suficiente Y borra la mayoría De sus redes sociales Y abandona internet Por un tiempo Todo el mundo Creía que ahí Acababa la cosa Pero se equivocaron Sucesos importantísimos Corche fumando marihuana Vomitando en directo Y el documental Que un canal de televisión Chileno hizo Sobre Corchea Y aunque fue Baneado permanentemente Corchea volvió al LOL Obviamente Con una nueva cuenta Temporada 2 Saga Renacimiento A finales de 2019 Se vuelve a virar El meme Donde si buscabas Al padre De Leonardo da Vinci En Google La respuesta era Chúpame los cocos Vieja c***a La frase más célebre Atribuida a Corchea Viendo el potencial éxito Corchea vuelve a internet Repotenciado Y más turbado Que nunca Con una nueva imagen Y un nuevo nombre De usuario Esperroen7 Se lo ve en esta temporada Más pacífico Y hasta rehabilitado Y varias personas Con síndrome de Caggrass Creen que alguien Lo está reemplazando Con el uso De un carisma Nada normal Empieza a ganar Numerosos seguidores En Twitch Y empieza a hacer Covers de canciones Como Bluebeard Y Dios está aquí Que alcanzan Hasta 3 y 1 millón De visitas Respectivamente Sin embargo No todo fue bueno El antiimperio Volvió a contraatacar La delicada Estabilidad mental De nuestro héroe Se ve amenazada Después de que Un acoso masivo Del antiimperio Logró que varios De sus moderadores Cortaran relación Con Corchea Entre ellos Su posible Interés amoroso El cual le hace Volverse un poco loco Sorpresa de último minuto El canal de Youtube De Corchea Es hackeado Y le piden 100 dólares De rescate Ya que necesita Una inmediata Recaudación De fondos Decide pedirle El dinero A su primo Con el que vive En directo Y el primo Le dice que no Iniciando una pelea Que perdurará En internet Durante siglos De los siglos Esta pelea Obviamente Termina reavivando Parte del odio De cierto sector De la comunidad Hacia Corchea Además de crear Buenos memes Finalmente Casado de toda La parafernalia De memes Y acoso Que está sobre él Se pone en marcha El protocolo De emergencia Más intenso De Corchea El proyecto Libra El cual consiste Entre otras cosas Denunciar Docear Y encontrar Las ubicaciones De los administradores De páginas De Facebook Que crean memes Sobre él Haciendo que nuestro propio Héroe Se convierta En villano En su propia historia O en su defecto Un protagonista Antagónico Los resultados Del proyecto Libra Aún se debaten Acaloradamente Por la comunidad Pero se cree Que tuvo tantos resultados Como los deseos De Corchea De ser el mejor Jungla del mundo Corchea en este punto Tuvo un debate Acalorado por directo Con Río Excalibere El cual se desconecta La mitad del directo Y no se ha vuelto a ver En la serie Ni tampoco Al anti imperio Entre otras noticias Corchea recupera El canal de YouTube Sin los 100 dólares De su primo Pero es baneado De Twitch Por lo que ahora Hace sus directos En YouTube Nuestro héroe villano Finalmente Deja de vivir Con sus papás Y nos presenta Su nueva habitación Con su nueva novia Si Una perra Llamada Virtual Literalmente Una perra Por algún motivo Corchea no tenía Pantalones puestos En este video Cuando recibió Una visita Inesperada No huevón Se me está hablando Con alguien Está con alguien Está con alguien No sé quién es Y esa persona Me quiere matar Esa persona Que viene con mi papá Me quiere encerrar Pero esa persona No me va a dejar libre Me va a hacer daño Pero esa persona Que está con mi papá Me quiere hacer daño Me quiere matar ¡A, cocción de madre! ¡A, cocción de madre! ¡Aa, a, 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 a... ¡Ay, no! Ya quédate, quédate, quédate ¡Ay, no! No, 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 no Me va a matar Ya, 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 ya ¡No, no, no, no! Lleven la biperra Lleven la biperra Al veterinario, por favor Lleven la biperra Al veterinario Dejenme ponerme pantalones Por favor ¡Párate, párate! Ya, pero deje Lleven la biperra Al veterinario, por favor Llevenla Al veterinario Por favor ¡Párate, párate, parate, hombre! Si alguien se pregunta que p*** acaba de pasar en este video Resulta que alguien decidió llamar al Gope Que sería el equivalente a la suada en Chile Quienes arrestaron a Corchea mientras este en su mente Creyó que era una increíble idea pedirles que llevaran al veterinario a su perro Y lo peor de todos ¡Rayos! ¡Está desnudo! Aunque esto termina la saga de Corchea por esta temporada Hay algunos puntos que comentar Corchea contando anécdotas en directo Corchea haciendo una videollamada con Dimenacho Corchea vomita en directo otra vez Corchea llora porque su perro está peleando con otro Y en reiteradas veces dice ser el mejor streamer de todo Twitch Y un supuesto video de Corchea haciendo cosas insólitas con un pepinillo Temporada 3 Saga Rebuild of Corchea Aún en emisión Corchea en esta saga aparece repentinamente en una nueva habitación en paradero desconocido Tocando la guitarra y jugando varios juegos Sin embargo se ha visto un bajón de calidad en su estado anímico Ya no está tan happy como en las temporadas anteriores Aunque se le ha visto más preocupado por su estado físico haciendo ejercicio en directo Y ya eso es todo lo que ha pasado en la vida de nuestro héroe intergaláctico Aún su anime sigue en emisión y quién sabe Muy probablemente se actualice muy pronto con nueva información o una segunda parte de este video Probablemente faltó mucha información complementaria que decir Como el hecho de que Corchea tiene como enemigo otro popular LoLCO conocido como Huevito Rey La opinión es que Dallas hizo de él o como ofendió a creadores de contenidos como Dilantero Sin embargo llegó la hora de reflexionar sobre todo este asunto Parece que Corchea en realidad tiene todo el potencial para poder convertirse en un gran creador de contenido Altamente querido por la comunidad No es la primera vez en la historia de internet que se hagan virales y conocidos Ídolos de internet con ciertas condiciones físicas o mentales Pero para que esto sea el caso de Corchea Tiene que reformarse un poco Tal vez mucho Para poder aprovechar al máximo todo el potencial que tiene Y no únicamente ser reconocido por las polémicas que han sido sus acciones en internet Aún así Hay una gran cantidad de material en línea sobre sus peripecias Y escapar de su pasado realmente no es una opción Y son muchos los usuarios quienes lo siguen Que lo alimentan activamente a meterse en comportamientos que no lo mejoran Sino que lo desmejoran Obviamente haber tenido peleas físicas con sus familiares grabadas en directo No lo pone en una buena posición Y debería reflexionar y pedir disculpas públicas por ello El tiempo irá finalmente si Corchea se pone a sí mismo En el camino de ser mejor creador de contenido O por el contrario Su sanidad mental se irá a pique gracias a internet Mientras tanto Seguiremos escuchando grandes historias y anécdotas Contadas por nuestro gran jungla de LOL Impaneable Poderoso Mentalmente estable Corchea Champuro Como sus opiniones sobre el VIH Yo era de la época del VIH Hermano nosotros grabamos VIH Todas las weas que daban en la tele las grabamos en VIH Yo tenía caletas de VIH Un VIH del Rey León Nos arrendábamos VIH Chicos yo no puedo reírme de esto Al menos no con mi risa Así que déjenme tomar prestada la risa de Rango un momento para decir Muchas gracias por ver el video Si te gustó No te olvides de darle a like Compartir Y si quieres más contenido Suscríbete Y activa la campanita ¿Qué opinas sobre la historia del Papu Corchea? Publico muchas cosas raras e interesantes En mis redes sociales Únete a ellas Y si quieres ayudar económicamente al canal Para que puedas seguir haciendo videos Por favor visita mi página en Patreon Te estaré muy agradecido Como siempre Yo fui Shadow Y nos vemos hasta la próxima Hasta la wea Hasta la wea Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video